bueno chicos llegó el momento de probarle el nuevo control lo estamos jugando con la tarjeta nvidia rtx 2080 super acaba de salir en el día de hoy el juego y lo estamos probando para que ustedes puedan ver esta tecnología miren el cómo se ve el suelo súper brilloso y aquí la verdad es en algunos momentos yo veo que se ve como un poco extraño a ver a ver déjame mostrarte que están de los gráficos están a tope bien aquí chicos tenemos esto lo tengo desactivado porque no tengo ni idea de qué significa esta vaina pero aquí está en alto alto medio y aquí en trazados de rayos está en alto y tenemos todo activado así es que he visto esta parte lo estamos jugando en full 10 80 vamos ya vamos a ver qué nos trae este nuevo título vamos por el otro lado en mi primera partida chicos así que llévenme suave tenía mucho que no jugaba y me estoy devolviendo no no por aquí vamos alex que pasa parece que por acá por este lado guau me encanta cómo se ve el suelo miren el brillo si se puede apreciar en este título ustedes saben que este uno de los títulos que tenemos por aquí a ver a ver caballero caballero dímelo tenía mucho que no hacía un gameplay gracias colega he tenido suficientes como para saber que parecemos raros se ve oscuro acá es una buena persona el ascensor entramos vamos allá chicos el juego inicia así no hubo tutoriales para que termine el diálogo de la chica vieron que eran imaginaciones mías he intentado arrancarlo desde entonces puedes ayudarme vamos a esperar que pase esto apenas está iniciando el juego veamos a ver a ver de hecho este juego viene incluido con la compra de la 2080 super así que decidí probarlo decidimos traerle ustedes para ver esta tecnología nvidia lo ha apostado todo por esta nueva tecnología la famosa ray tracing o trazados de rayos así que nos vamos a disfrutar en este super super título así que vamos ya qué tal si omitimos esta parte no lo voy a dejar porque es la primera vez que lo estoy viendo bueno vamos al mambo acabo de iniciar el juego veamos ya sabes en qué estoy pensando en mi hermano dylan los de la agencia se lo llevaron hace 17 años no se desactiva seguimos qué tenemos por aquí qué pasó qué pasó vamos allá ok en en tap tenemos tenemos aquí en serio se ve hermoso chicos me está gustando de manera personal debo decirle que me está gustando esta tecnología ray tracing ya he tenido la oportunidad de probarlo en otros juegos más adelante voy a hacer una prueba de juego y cuidado no objetos de poder provocan o son resultados de los sm a sucesos mundiales alterados intrusiones que afectan nuestra realidad apunta el arma de servicio es por supuesto un buen ejemplo de o de p y muy muy poderoso parte del adn de la agencia componente clave del programa candidato principal sobrevive a esa ruleta rusa y lo tienes me voy a dar banquete terminando este título chicos déjenme saber en los comentarios si quieren que suban la campaña completa listo tenemos el arma a ver no miren qué bien se ve guau qué es esto creo que aquí viene la parte del entrenamiento me parece guau qué en la vez cuerpo a cuerpo guau qué vejigazo vámonos yo sabía que venía un tutorial aquí está nuestro tutorial aquí está nuestro tutorial y listo mía vamos allá bueno ahora tengo vamos vamos recargamos vamos ya wow bacanísimo en la cabeza y ahora muy bien chicos este es el entrenamiento lo voy a subir así con todo en la vez cuerpo a cuerpo mío y sí i i como volteo como volteo la cámara a beh como vorteo entonces ahora estoy a revés Vámonos Mío también Vamos a voltear Vamos No tengo municiones Ahí está Creo que en la Q que se arregla Pero está bien Bueno chicos Este fue el entrenamiento Me parece brutal Me lo voy a pasar fenomenal Jugando este titulazo Vamos a ver la intro Una amenaza Destruir la agencia Un perverso juego del gato y el ratón Un ataque El deber del director Salvar la agencia Lo necesario para sobrevivir Sufrir es mandatorio ¿Has oído ruido? Es el muerto Justo después la pirámide me ha hablado Solo era ruido Pero lo he entendido todo Pero lo he entendido todo Y el arma está viva Para el gusto en los colores No dejes que pase No dejes que pase No dejes que pase No dejes que pase vamos recargo mío sin munición mío pero te como la vuelta ya me cambió otra vez donde fue que le di ahí está ahí está el aire que cambio de hombro guau chico disculpen que es como dije es primera vez que lo estoy jugando cambio de hombro en la r hay más municiones por aquí veamos cambio de hombro en la r para que no se me olvide ahí está eso es lo que estaba buscando parece que ahorita le tope sin querer vamos por este lado chicos aprecien esta tecnología de envidia me gusta gracias a dios que hice esta compra no que me cambié a esta tarjeta gráfica vamos recargando o recarga solo que bueno cambio de hombro me encanta que recarga solo mío muerto que me dispara por este lado no se descubre no no como que hay municiones vámonos vámonos recarga muerto perfecto vamos a pasar la primera partida creo que voy a pasar la campaña completa en mi canal de juegos al rd tengo un montón de tiempo que no hago subo nada en ese canal creo que es el tiempo ya de ponerle ponerle asunto que tenemos aquí muy bien tenemos un arma estándar si esto es empezando eh imagínense chicos lo que nos espera por ahí adelante con este título miren este colega como quedó ahí arriba miren como se disfruta el rey tracy miren como se ve esto donde más se destaca esto en en el suelo no sé ustedes si están viendo en otro lado oh tengo que ay cuidado que aquí que tengo que irme jajaja para donde rayo yo iba veamos no que pasó y ahora que tenemos aquí no es por aquí no es por aquí no es por aquí bien chicos vamos allá vamos a darle con todo que tenemos por este lado mira donde está este aquí lo podemos tumbar veamos si tumbamos uno oh venga el otro venga vamos a querer un arma más grande quiero un arma más grande porque este arma como que no está bien ¿no? vamos recargamos ¿qué tenemos aquí? a ver si me deja usarlo equipo bueno ahí está parece que agarré algo me va a matar no puede ser mío listo que mata por aquí vámonos vamos allá la cabeza dame algo muerto y por poco me hace papa frita por poco chicos me hace papa frita miren lo que me queda de salud aquí 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 vamos a grabar perfecto perfecto a ver a ver la leche lo has lo hemos logrado bueno chicos y esta fue la primera parte de control espero que le haya gustado lo estamos jugando en full hd más adelante voy a subir una partida en 4k a 60 fotogramas por segundo para probar la potencia máxima de esta nvidia rtx 2080 super así que espero que le haya gustado este gameplay si eres nuevo no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este muchas gracias y nos vemos en la próxima prueba de juego bye bye